¡Oh! ¡Qué pajarita! No me fijé en eso. Primera y segunda ley de Menden. Ese es el título que va en el... La voy a colocar al tiro nomás porque... ¿Cómo se me viene a olvidar esto? Ahí está. Ya. Entonces, ese es el título de la clase. Lo demás está correctamente. Correctamente. Ya. ¿Quién me puede decir algo acerca de la primera ley? A ver. ¿Qué dice la primera ley? Ahora, puede que se hayan encontrado con tres leyes. Las que hicieron la tarea, ¿se encontraron algunos con las tres? ¿La primera, segunda y tercera ley de Menden? ¿Con tres? Sí. Ya. Lo que pasa es que la primera es solo como un enunciado nada más. Si ustedes se fijan, en el fondo, ahí se plantea lo que él observó, no lo que llegó a concluir. ¿Ya? A ver, ¿quién quiere leer la primera ley de Menden? Yo quiero. Ella quiere. Ya, Dayana. Ya. Yo leí que cuando se cruzaban individuos de raza pura, la primera generación que salía, eran igual entre ellos y sobresalía del rasgo dominante de uno de los progenitores. Exacto. Ya. Bueno. Sí, eso es... Bueno, eso es en el fondo algo que se observa. Ya. ¿Quién más? A ver. Eso es algo de lo observado. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Ninguno más? ¿Que sus descendencias son híbridas? ¿La descendencia son híbridas? ¿Como parte de la primera ley? Así que lo diga tal cual. Ya, a ver. Ya. ¿Alguien más? Profe, yo encontré algo, pero no sé si esté bien. Dime. Dice, los factores de la herencia o genes se encuentran de a pares en las células y se segregan o separan durante la formación de los gametos. Sí, eso tiene que ver con la primera ley en realidad, porque lo otro, como les decía, y eso, si ustedes lo piensan, lo otro que hemos dicho, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo que dijo la Dayana, que eso tiene que ver más como una idea, o sea, es algo que él observó. Es algo que eso se observa. Pero esto es parte de la ley, algo que, ¿no es cierto?, se deduce y se confirma. ¿Ya? Entonces, veamos acá. Vamos a la primera ley, dice. Bueno, ahí está el objetivo de la clase, explicar los aspectos principales de la primera y segunda ley de Méndez, aplicando los ejercicios de cruzamiento. ¿Ya? Bueno, y aquí está el recordatorio de lo que dijimos ayer, que es lo que eran, ¿no es cierto?, las leyes, estas son un conjunto de reglas básicas sobre la transmisión por herencia de las características de los padres o hijos. Estas reglas básicas de la herencia constituyen el fundamento de la genética. La primera ley establece que durante la formación de los gametos, ¿no es cierto?, cada lelo de un par se separa del otro miembro para determinar la constitución genética del gameto. Lo que estuvimos viendo ayer, ¿no es cierto?, ¿eso lo pudo ver Méndez? ¿Lo pudo ver? ¿Esto lo vio? ¿Eso no? No, pues eso no se ve, pero eso él lo llegó a cumplir. ¿Ya? Ese es el punto. A diferencia de lo que dice, cuando se cruzan razas puras, se obtienen 100% de, son todos, ¿no es cierto?, tienen el rasgo dominante. Eso lo vio, eso lo vio, eso no lo concluyó. ¿Se nota la diferencia? Entonces eso sería como una conclusión. En el caso de las leyes, sí, acuérdense que cuando se experimenta, ¿no es cierto?, dentro de los pasos del método científico está el plantear una hipótesis. Y a partir de esas hipótesis que se confirman o se rechazan. Bueno, si se confirman yo establezco la ley. ¿Ya? Y una hipótesis, ¿qué es lo que es? Es una posible respuesta que se da que se basa en observaciones. ¿Ya? Y una ley es una generalización, en este caso. Bueno, pero ahí estaría entonces lo, ahora, lo mismo que leyó la Niyara, o que dijo la Niyara, ¿no es cierto?, es lo mismo, pero se refiere a lo mismo. Y esto fue lo que nosotros mencionamos en la clase pasada, sin haberle puesto el título de que era parte de la primera ley de Mendes. Profe, también leí que los carácteres como que se separaban enanas fase 1. Ya, pero eso ya es mucho más elaborado después, ¿po? Ah, entonces no es necesario. Va mucho más allá, eso. Eso va más allá de la ley de Mendes después, ¿po? Ya. Bueno, sigamos. La segunda ley de Mendes plantea que diferentes rasgos, esto también lo habíamos mencionado, son heredados independientemente unos de otros. Ya, o sea, no existiendo relación entre ellos. Por tanto, el patrón de herencia de un rasgo, el que sería de un rasgo, no interfiere, ¿no es cierto?, el patrón de herencia o cómo se transmite el otro. Ya. Ahora, lo que sí hay que considerar acá, que esto se va a cumplir siempre y cuando no hablemos de genes que estén ligados. ¿Ya? Ya. O que están, ¿no es cierto?, en regiones muy, muy separadas del mismo cromosoma. Ahora, ¿por qué hablamos de esto? Hace referencia a esta segunda ley cuando Mendes estudió al mismo tiempo el comportamiento de dos caracteres. O sea, hizo cruzamiento y se dedicó a estudiar dos caracteres al mismo tiempo. Porque antes, cuando él enuncia su primera ley, o sea, esto se dedicó a estudiar solo una característica, un rasgo, a la vez. Voy a estudiar color de la semilla. En estos otros cruzamientos, series de cruzamientos, voy a estudiar solo color de la flor. O en esto voy a estudiar, ya. Y después se le ocurrió estudiar, ¿no es cierto?, la transmisión, cuál es el comportamiento de los seres vivos, o cómo se transmite finalmente, ¿no es cierto?, dos caracteres. Y ahí él llega a esta ley, a denunciar esta ley. ¿Ya? Ahora, nosotros vamos a trabajar, si bien vimos las dos leyes, vamos a trabajar solo, partiendo, viendo los cruzamientos, que son los monohíbridos, que son de la primera ley. ¿Ya? Ejemplos y algunos ejercicios. Bueno, y aquí estaría, ¿no es cierto?, el cruzamiento monohíbrido, que tiene que ver con la primera ley. ¿No es cierto? Vamos a las semillas amarillas. ¿No es cierto? Generación paterna, P. Acuérdense que hay toda una simbología. Ahora, nosotros vamos a representar, decíamos, cruzó semillas amarillas puras con semillas amarillas verdes. ¿Ya? Pero después de que él hace todo su estudio, llega a determinar, ¿no es cierto?, que existen factores, que no son factores, sino que son, o sea, no son factores. Bueno, los factores que él mencionó, que es lo que hoy conocemos como genes, que serían dos genes lo que determinan el rasgo, o sea, y que en este caso lo representaríamos por letra. Estos dos genes determinan que el individuo forme semillas amarillas. Estos dos genes son responsables de que el individuo forme semillas verdes. ¿Ya? Y dice, en su primera ley, que cuando se forman los gametos, estos se separan. Y cada gameto va a llevar solamente un gen para el rasgo. Eso es lo que dice la primera ley. Que es lo que vimos ayer. ¿No es cierto? Ya. Ahora, entonces, tenemos los individuos. ¿Y cómo se llama a este genotipo? ¿Homocigoto dominante? Dominante. Homocigoto dominante. ¿Y este? Heterocigoto. O sea, homocigoto recesivo. Homocigoto. Homocigoto viene de igual, igual. Los de abajo son heterocigotos. Pero estamos aquí. No nos vayamos por abajo. ¿Ya? Entonces, Mende el determino, entonces, después de hacer todos sus miles de cruzamientos y analizar la información matemática y todo, ¿no es cierto? Llega a esto. Esto, él no lo ve. Esto, él lo concluye. ¿Ya? Bueno, entonces, vamos a los cruzamientos. Concreticemos el asunto. Hagámoslo concreto. Entonces, se supone que sí, son de semillas puras. Y este se me llamaría el carácter dominante. ¿Ya? El individuo va a tener esa constitución génica. Y acá, en lo recesivo, va a tener esa constitución génica. ¿Ya? Entonces, para que se pueda cruzar, se tienen que formar los gametos, obviamente. Por lo tanto, de acuerdo a lo que plantea Mende, los gametos, cada gameto llevaría, ¿no es cierto?, un gen para el rasgo. Y en este caso, como somos higotodominante, todos los gametos van a llevar el mismo alelo. ¿No es cierto? Lo mismo acá. ¿Listo? Ahora, cuando se cruzan los individuos, los que se van a cruzar finalmente son los gametos. No se olviden de eso. Los gametos son los que se juntan. Entonces, si esta planta produce solo gametos que llevan el gen dominante y este, el gen recesivo, las probabilidades de encontrarse son. ¿Ya? Entonces, este se puede unir con este. Fíjense ustedes. Este se puede unir con este. Ahí está. Este también se podría encontrar con este otro. Después, este otro gameto que se forma, se puede encontrar, siga la línea, por favor, con este. Y este gameto se podría encontrar con ese. Esas son las posibilidades de combinación de los gametos de este individuo con este otro. Ahora, fijémonos, F1 son los hijos. Ahora, cuando se fusionan los gametos, ¿cuál es el...? En la fecundación, este sería el cigoto que se formó. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Sí. Sigoto. Ahora, este es el cigoto. Pero me va a representar al individuo completo. Entonces, de esta primera generación, esta es la generación parental, PE, se formaron... Esta es la generación, la primera generación filial. ¿Ya? Ahora, si yo trabajo con los genes, ahora puedo determinar, puedo indicar cuál es el genotipo de la F1. Genotipo de la F1. ¿Cuál es el genotipo de la F1? ¿Serían 100% heterocigotos o no? Sí, pues ¿hay algún homocigoto dominante o recesivo? No. No, son heterocigotos. ¿Son todos heterocigotos o qué otro nombre se les daba? Híbridos. 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 Porque se están, no es cierto, se cruzaron individuos homocigotos dominantes. Creo que es una pregunta. Dígame. ¿Las flechitas apuntaban como las posibilidades o no? ¿Esta flecha? Sí. Ah, claro, porque este se podría unir con S. Ahora, este también podría ser que se encontrara con S, este con S. Ahora, si nosotros lo pensamos, ¿por qué aparecen dos? Porque se supone que son dos los que determinan un carácter y esos dos se van a separar. Por eso es que me aparecen dos. ¿Ya? Pero yo podría trabajar solo con uno, solo con uno nada más. ¿Y cuántos me aparecerían acá? ¿Cuántos individuos yo tendría? Creo que dos. Dos. Yo estaría considerando solamente a uno de estos que se está cruzando la posibilidad que se cruce con el otro. ¿Ya? Nada más. ¿Listo? Ya. Ahora, aquí yo puedo dar información de el fenotipo y el genotipo. ¿Ya? Entonces, genotipo me dijeron 100% heterocigoto. Heterocigoto. 100% heterocigoto. Ahora, si yo hablo del fenotipo. Son semillas amarillas. Son semillas amarillas. Ya. Sí, semillas amarillas. ¿Porcentaje? 100% amarillas. 100% amarillas. 100% semillas, ¿no es cierto? Amarillas. Ya. ¿Alguna pregunta? No. No, profe. Ya. No, entonces. Ahora. Yo le llamo a esto diagrama. Esto de que yo puedo, se podría, no es cierto, cruzar o juntar este gameto con este otro. Me van quedando líneas. Yo le llamo diagrama. Ya. Debe tener algún nombre, pero nunca he visto que le pongan un nombre. Ya. Pero este cruzamiento también lo podemos hacer en un tablero. En una tabla. Sí, yo no pedí la tablita. Y ese se llama el tablero de poner. Ya. Entonces, en ese tablero, ¿qué vamos a colocar? Que es como una tabla de doble entrada. Vamos a colocar los gametos. Ya. Veamos. Aquí está. Otra forma. El tablero de poner. Ya. Entonces. ¿Qué es lo que hay acá? Los gametos. ¿Se fijan? Y ahí yo hago los cruzamientos. Es como más organizado. Sí, es más ordenado, pero hay personas que le acomoda más esto y hay otras que le acomodamos la otra forma. Ya. Entonces. Este gameto se podría contar con este. O este podría encontrarse con este. Ahora, el asunto es que este individuo, este padre, me da todos los gametos iguales. La madre, lo mismo. Ya. Entonces, después uno ni siquiera le coloca eso. Ahora, da lo mismo donde yo coloque. Si coloco a los dominantes aquí, o coloco a los recesivos aquí. Da lo mismo. No me va a alterar, no me va a alterar el orden. Ya. Si yo los pongo acá, va a ser la misma cosa. Pongo aquí, lo voy a poner, lo voy a poner la rayita. Para que ustedes vean, es la misma cosa. Que ahora yo ponga ahí a los dominantes, ojo, a que yo los ponga acá. Ya. Ahora. Se llevaría al mismo resultado, ¿cierto? Al mismo resultado. Porque si este se reúne con este, ¿qué va a ser eso? Si este se reúne con este, ¿qué va a ser lo mismo? Bueno, ¿por qué no me escribe mi lápiz? Ya. Ahora, si este se reúne con este, me va a dar exactamente lo mismo. Ahora, lo mismo. Si este se reúne con este, este gameto se reúne con ese gameto, me va a dar esa combinación. Entonces, da exactamente lo mismo. Y ahí yo veo. Entonces, ¿qué puedo determinar? El genotipo, genotipo, y determino el fenotipo. ¿Ya? Ahora, yo les puedo pedir las dos formas. Aplique las dos formas de cruzamiento. Ahora, ¿cuándo es más práctico en la tabla? En la tabla, cuando nosotros vamos a hacer cruzamientos, donde vamos a considerar dos rasgos. ¿Cuántos genes tomo en cuenta ahí? Si considero dos rasgos, en un individuo, ¿cuántos genes son dos rasgos? ¿Cuatro? Cuatro. Y en un gameto, ¿cuántos genes considero en un gameto? Dos. No sé, ahí se me amplían las posibilidades, pues chiquilla. Cuatro por cuatro, ahí yo tengo que poner un tablero de cuatro, cuatro y cuatro. Bueno, ahí lo vamos a ver en su debido momento. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Preguntillas? No. No, ¿está todo claro? Ya. Miren bien la tablita, por favor. Obsérvenla. Ya. Vamos a un mini ejercicio. Ay, no se quiere cambiar la cuestión. Hay una rayita, hay una rayita. Espérense que no tengo idea. Ahí será. Ya. Veamos entonces. Ay, ¿por qué? No quiero, quiero, quiero. A ver. No sé qué le pasa que no. Ah, ya está. Ya. Bueno, predica las proporciones, ahora no solo vamos a trabajar con porcentajes, sino que también las proporciones. Dos es a uno, tres es a uno, etcétera, etcétera. Uno es a uno, bla, bla, bla. Predica las proporciones fenotípicas que se obtendrán de los siguientes cruzamientos. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a considerar aquí? Vamos a considerar otra característica, pero vamos a usar las mismas letras. No se confundan. Ahora vamos a hablar de qué característica de la planta. De su altura. De la altura. ¿Y cuáles eran las posibilidades en relación al tamaño del tallo o a la altura de la planta? Tallo alto, tallo o planta alta y planta baja. Ya. Siento. Ahora, ¿cuál es el carácter dominante? Esa nota. El rasgo de tallo alto es el dominante y tallo corto, el recesivo. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, veamos acá. Genotipo de los padres. Entonces, aquí me están diciendo, me están dando esta información. Alta pura. Si a mí me dicen alta pura, yo sé el tiro y me dicen cuál es el rasgo dominante, cuál es el recesivo. Para el pisos activo u otra especie, ¿no es cierto? Que tenga dos rasgos. Bueno, que se pueda aplicar la primera ley de Mendel. ¿Ya? Que se puedan aplicar las leyes de Mendel. Si a mí me dicen alta pura, yo sé, tengo al tiro la información del genotipo. ¿Ya? Aquí me están dando el fenotipo. Me están dando el fenotipo. ¿Ya? Fíjense en eso. Me están dando el fenotipo. Ahora, si me dicen alta, ¿cuáles son las posibilidades? Si me dicen alta, planta de tallo alto, ¿cuáles son las posibilidades de genotipo? ¿Cuántas posibilidades de genotipo hay? Si a mí me dicen que la planta es alta. Dos. Todo me parece. Y otro que sea heterocigoto. Ya, porque el otro podría ser también heterocigoto. Podría ser, ¿no es cierto? ¿No es cierto? ¿No es cierto? Ese podría ser otro genotipo si a mí me dicen solo esto, que es alta. Si me dicen que es solo alta, hay dos posibilidades, esa o esa. Entonces, ojo, porque a mí me pueden dar cierta información y a partir de esa información me van a plantear una pregunta. Entonces, yo de ahí empiezo a analizar la información que tengo. Y después veo qué puedo utilizar para responder. Es un problema, finalmente, igual que los problemas matemáticos. ¿Listo? Pero aquí, ¿qué me están diciendo? Me están diciendo que voy a cruzar a una planta alta pura con una planta baja pura. ¿Qué tienen esos genotipos? ¿Ya? Ahora, este individuo se va a cruzar, pero en el fondo los que se unen son los gametos. ¿Ya? Y al unirse entonces estos gametos, bueno, se formaron y cada uno lleva un solo gen de la característica. O del rasgo. ¿Ya? ¿Listo? Veamos acá. Entonces, lo que se me va a formar. Y aquí puse con otro color. Ay, me faltó una. No, no me faltó nada. Sí. Profe, ahí hay una solita. La primera. Sí, faltó unirla. Me faltó la línea que va a esta. Esa con la primera de la minúscula. Con esta. Lo que pasa, que me habían quedado muy separados. Y más encima lo hice con otro color. Entonces, ah, me demoré mucho en hacer esta muchambo, chiquilla. No fue fácil. Ya. Yo pensaba que de ese iba a salir un homocigoto. Dominante. Sí, yo igual quedé pensando ahí. No, pues si fue una pifia mía. Ya. Entonces, ahí está el cruzamiento. Veamos acá. Ese quedó como heterocigoto. Eterocigoto. Veamos entonces, por favor. Ya. Este se une con este. ¿Cuál sería el genotipo? El genotipo sería la alta. ¿O no? Alta, pura, el genotipo. Sí. Sí. Ya. Posibilidad. Después, esta se puede unir con esa. También. También. Esta se puede unir con esa. Por eso le puse... En heterocigoto. Quedarían todos iguales y serían... Son todos iguales. 100% alta, pura. Sí. Ya. Liz Taylor. Genotipo. Denme el porcentaje de genotipo. 100% heterocigoto. 100% heterocigoto. 100% heterocigoto. Ya. Genotipo. 100% alta. Alta, pura. No, ¿cómo? ¿Quién me dijo alta, pura, Romina? Ay, es 100% alta. Alta, pura. 100% alta. Eso. Alta, pura es porque es... ¿Cómo se dice? Ah, alta, mamá. Ay, perdón. Alta porque este está mascarando al otro. Por lo tanto, son todas las plantas altas. Fenotipo, planta alta. Y más aún. 100% alta. Fíjense ustedes que con esta simple, yo le puedo pedir distintas informaciones. ¿Listo? Ya. Pregunta. ¿Es una consulta? Si es baja, siempre va a tener que ser pura porque es el gen recesivo. Exacto. Gracias. Exactamente. Acuérdense ustedes que falta una raya ahí, ¿eh? No soy perfecta. Ya. Vamos a otro ejercicio. Vamos a otro ejercicio. Otro ejemplo. Ay, que cuesta que se cambie la cuestión esta. Ya. Eso mismo aplicado al tablero de PUNED. Acá, si yo coloco... Ya. Gametos. ¿Cuáles son los gametos que aquí van a aparecer? Supongamos que este es de la madre, ya. Y este es del padre. Ya. Gametos. ¿Qué gametos? Voy a hacer lo mismo delante acá. Gametos. ¿Qué gametos? De la madre. Vamos a suponer que la madre es dominante. Dominante. Y el padre es recesivo. ¿Y el padre? Recesivo. Recesivo. Es planta baja. Sí. Entonces este se puede unir con este. Me va a quedar... Y siempre ponemos al dominante primero. Ojo. Un heterocigoto y sería planta alta. Igual ahí. Ya. Igual es. Pero... Mucha. Esa con esa. También heterocigoto. Entonces si yo parto por el genotipo. 100% genotipo, 100% heterocigoto. Fenotipo. 100% planta alta. 100% planta alta. ¿Ya? Listo. Ya. ¿Preguntas? No. Aplicamos... No, profesor. Hemos hecho algo que en el fondo es lo mismo. Es como repetitivo. Pero igual siempre va a ir apareciendo. Se va a ir colocando alguna pequeña dificultad. ¿Ya? Oh, qué cuesta que se cambie la cuestión. Ahí está. Listo. Un ejercicio. Así que si tienen lápiz, hacerlo. Alta pura, alta híbrida. Alta pura y alta híbrida. Alta híbrida sería un heterocigoto. Ya. Ya. A ver. Un poquito que me quedó la barra. Ahí. Ya. A ver. ¿La Catalina Gómez está por ahí? Sí, profesor. Ya, Catalina. Tú me vas a dar el genotipo de esta planta que es alta pura. Ya. Tendría que ser dos A mayúscula. Ya. Ay. Voy a utilizar la cuestión. Ya. Listo. Vamos, cigoto. Vamos, cigoto dominante. Y este, alta híbrida. Tendría que ser una A mayúscula y una A minúscula. Listo. A ver. ¿Quién? Que no sea. Ni la Dayana, ni la Anyara, ni la... Ay, ¿por qué no silencia? Gametos. Los gametos. Cualquiera de las otras chiquillas. Gametos. A ver. Sería... Más fuerte, para que me salga el nombre. Sería... Sí, voto. Dominante. Ya. Gametos. Gametos que forma el padre, Camila. Sería los dos A mayúscula. Ya. Y el otro sería uno A mayúscula y el otro A minúscula. Ya. Yo puedo preguntar, ¿qué diferencia hay entre los gametos de los padres? Uy, que me quedó fea la búsqueda. Yo podría hacer otras preguntas, ¿se dan cuenta? Ya. Este forma gametos iguales, este forma gametos diferentes porque es híbrido. Listo. Cruzamiento. ¿Para qué se refiere con el cruzamiento? Ah, ya coche. Cuando se cruzan, po. Qué bonito. La semillita del papá se junta con la semillita de la mamá. No, pero ahora ya terminé. Ahí está, po. ¿Qué es esto? Lo que pasa es que nosotros lo hacemos concreto así, po. Así hacemos concreto el cruzamiento. Profe, lo está haciendo así, con... Así como con las líneas que yo le estaba haciendo en la tabla. Bueno, pero es lo mismo. Es lo mismo. No sé qué es igual. ¿Cómo me queda ahí? Un doble A sería un homocigoto dominante. Un homocigoto dominante. Después, este se puede encontrar con este otro. Ahí sería un heterocigoto. Un heterocigoto. Ya. Luego, este. También es el dominante. Un homocigoto dominante. Y el otro sería un heterocigoto. Homocigoto. Ya. Ahora. Tin, 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 tin. No me equivocamos. O no me equivoqué yo porque... Ya. Listo. Ese sería F1. Me quedó corrido. Este es F1. Ojo. F1. Ya. Veamos ahora. Fenotipo. Este. Fenotipo. ¿Alta, pura? Alta. No. 100% alta. No pura. Yo hablo de fenotipo. No me puede poner el apellido de pura. Es 100% alta. 100% alta, profe. Para que te sepa. Lo que pasa es que el fenotipo es lo que yo veo. Y yo solo voy a ver que la planta o es alta o es baja. ¿No es cierto? Ya. Entonces, planta alta. Esta es planta alta. Planta alta. Es el fenotipo. Esta otra. También es alta. También es planta alta. Esta otra. También es alta. Igual. Esta otra. También. Bien. Son todas altas. Todas altas. Entonces, el fenotipo es. 100% planta alta. 100% planta alta. Ya. Genotipo. 50%. 50 y 50. Ya, pero 50 y 50. 50 y 50. 50 por ciento. 50 por ciento homocigoto. 50 por ciento heterocigoto. Ya. Genotipo ir ahora. 50 por ciento. Homocigoto. Dominante. Cuando, a ver, cuando me hablan de homocigoto, le tienen que poner el apellido. El único que. El primero es dominante. Dominante. El único que no lleva apellido es el heterocigoto o híbrido. Ya, entonces. 50 por ciento homocigoto, dominante. Dominante. Y el otro, híbrido. 50 por ciento heterocigoto. Heterocigoto o híbrido. Ya. Listo. Ya. ¿Listo? ¿Preguntas? No. Ya. Ustedes lo hacen ahí con detenimiento. Y otro. Si lo quieren hacer con la tabla de PUNED, con el tablero PUNED, lo pueden hacer. Pero, tienen que saber hacerlo de las dos formas. ¿Está claro? Deben saber hacerlo y entenderlo. Ya. Porque son cosas en general simples, pero igual. De repente, uno se confunde. Ahora, más bajo las circunstancias que estamos. Oh, qué cuesta que cambie la cuestión. Ya. Y aquí hay un ejercicio. Se realizó un cruzamiento entre dos plantas de arveja, de flores axiales y vías. Ah, ya. Ahora, aquí igual sigo dando la letra A. Ojo, me puedo cambiar la letra. Y que yo les cambie la letra no significa que se van a confundir. Ya. Preguntas. A ver. Predica el genotipo de los padres. Se dice, se realizó un cruzamiento entre dos plantas de arveja, de flores axiales híbridas. Ya. Uf. Flores axiales híbridas. Ya. Flores axiales, carácter dominante. Flores apicales, las que están en la puntita. ¿No es cierto? Carácter recesivo. Entonces, flores axiales híbridas. Entre dos plantas de arveja, de flores axiales híbridas. Fenotipo, perdón, genotipo de los padres. ¿Cuál es el genotipo? Esa es la información que me dan. Esa. Esa es la única información que a mí me están dando. Bueno, y la otra que yo manejo, que es esta. Esta es otra información. Esa es la otra información. ¿Ya? Ya pues, ¿cuál es el genotipo? Sería una mayúscula y miúscula. Los dos padres serían así, ¿no? Los dos padres. Creo que sí. Dice, dos plantas de arveja, de flores axiales híbridas. O sea, P sería A y se coloca eso, una X. Así yo indico que se van a cruzar. Realice el cruzamiento correspondiente utilizando el diagrama y agregue el tablero de oponentes. Listo. Ya, para yo hacer el cruzamiento, ¿qué necesito encontrar o determinar? Los gametos. Los gametos. Los gametos. Ya, gametos. Gametos. ¿Qué gametos me forma cada padre? Ahí hay una mayúscula y después mayúscula y minúscula. Los dos serían dominantes y recesivos. ¿Cómo los dos serían dominantes y recesivos? O sea, en uno habría un dominante, en el otro un recesivo, en el otro un dominante y en el otro un recesivo. Listo. ¿Qué me pueden decir de los gametos acá? Los gametos de este padre. Son distintos. Y ahora, el cruzamiento. Ya. El primero estaría... ¿Cómo voy a hacer el cruzamiento? Yo ya lo hice. Yo igual lo hice. Si ustedes ya lo hicieron, me van a decir ahora lo que se pregunta en la pregunta C. Ya me van a decir entonces. Ya pues, a ver. Entonces, pedí el fenotipo y fenotipo y genotipo de F1. Ya. F1. Primero, ¿qué fenotipos aparecen? ¿Cuál es el fenotipo de F1? ¿Cuál es el fenotipo de F1? Fenotipo es lo que se ve. Las flores, profe. Flores axiales, flores apicales. Apicales, acuérdense que son las que crecen en la punta. Flores axiales. En la punta de la rama. Ya. Fenotipo. ¿Hay puras flores axiales o hay puras flores apicales o hay de ambas? Hay de ambas. Hay de ambas, sí. Ya. Entonces, el fenotipo que me aparece, y ahora denme el porcentaje del fenotipo. Fenotipo. Me aparece en falsa. Sería 75 y 25. Axiales y apicales. Apicales. Ya. Partamos con las axiales. 75. Las dominantes axiales. ¿Cuál es el porcentaje? 75%. 75%. 75% de flores axiales. Y 25% de apicales. Por lo tanto, de las apicales, 25%. El restante. Listo, y lo. Ya. Genotipo. 25% homocigotos dominantes. Homocigotos dominantes, 25%. 75%. No, pero espera. Estoy hablando del genotipo, de la constitución génica. Cuando yo hablo de genotipo, hablo de la constitución génica. Esta es la constitución génica. Los genes que tiene. Ya. Los individuos acá. Entonces. ¿Hay algún homocigoto dominante? Sí, el 25% de homocigotos dominantes. Me dice entonces, Lanyara, que homocigotos dominantes hay en un 25%. Ah, sí, sí. Hay 50% de heterocigotos y el otro 25% homocigotos recesivos. 25%, perdón, aquí me equivoqué. Este es 50%. Sí, 50% y el otro 25%. Sí, para completar. Y este es el otro 25%. Entonces, ojo, aplicando la primera ley de Mendel, cada vez que se cruzan individuos híbridos, esto se va a obtener. Siempre. Tengan en cuenta eso. Siempre voy a obtener 25% en F1 de homocigoto dominante y 25% de homocigoto recesivo. Y 50% de heterocigoto. ¿Listos? ¿Ya? Ahora, les voy a mandar unos ejercicios para que los hagan. ¿Ya? Hoy día mismo, en la tardecita, se los mando para que los desarrollen. ¿Listo? ¿Ya, niños? Sí. ¿Ya? Bueno. Sí, profe. Hemos terminado. Y ahí, si tienen dudas, me preguntan. Pero aquí hay que hacer ejercicio normal. Al otro, tienen que llevarlo a proporción, porque no lo hemos llevado a proporción. Tres es a uno, tres es a uno, uno es a dos, dos es a uno, bla, bla, bla. Eso. Ya, ya chiquillos. Nos vemos. Que estén súper bien. Chao, profe. Gracias. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.